Julián LeBarón declaró que Alfonso Durazo le informó que hay tres personas detenidas en relación a la masacre de tres mujeres y seis niños, ocurrida el lunes pasado, que afectó de manera directa a tres familias. Expresó su disgusto por la deficiente actuación de las autoridades estatales, quienes actuaron después de 25 horas para levantar los restos de las cinco víctimas calcinadas. Además, LeBarón se pronunció porque el gobierno mexicano acepte la ayuda que ofrece Estados Unidos. A su vez, no descartó que las propias comunidades tomen acción para protegerse de otro ataque criminal.